Bueno pues bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a hablar sobre un juego llamado Angelus Online Les explico muy rápido, esto tiene una temática muy parecida a Tibia Simplemente digo, ya que mi canal es de Tibia y que los que me ven son jugadores de Tibia Les quiero explicar que bueno, esto tiene todo como base lo que viene siendo Tibia en cuestión gráficas Todo lo visual de Tibia, este juego lo contiene además de muchas cosas custom, muchas cosas extras, muchas cosas propias y originales del servidor como podrán ver No voy a sacar este video como aplicativo, sino que va a ser más como un gameplay Voy simplemente a jugar como tal, como viene siendo el juego para que tanto ustedes como yo veamos lo que viene siendo Cómo se avanza, cómo va y se desarrolla el desenlace del juego Voy a comenzar Vamos por acá El juego en si tiene algunos roles y vocaciones Esto si se los comento Lo que son ángeles, demonios y satanistas Yo comencé con una vocación que es ángel Vamos aquí a editar el ángel Así Vamos a ponernos un outfit Este Yo comencé como ángel, vamos a revisar este libro por aquí que nos hacen entrega en el test Y dice Seguí a primeros pasos en Mainland Ángel Punto de vida y mana por nivel Cada vez que nosotros avanzamos un nivel vamos a recibir más 15 de HP y más 45 de mana Bueno, las instrucciones Encuentra una ciudad y explora sus alrededores El minimapa marca el depot, localización de las tiendas y el depot Encuentra NPCs marcados con un signo admiración Estos tienen misiones y dan recompensas en oro, experiencia y economía Decídete en qué rol o vocación quieres ser Paladin, Sniper, Elementalist o Priest Encuentra las academias de skills en las localizaciones aquí Distance Skills, Sephiria, City, Sheldon Gloria y Magic Leal Celesta Encuentra la herrería que se encuentra en Celesta Encuentra las tres minas del cielo Y dice Al llegar a nivel 30 puedes promocionarte a Kew En Sephiria con Blicia Hasta arriba del depot No tiene costo pero debes pasar una prueba Tips Inicia en la ciudad de Sephiria que tiene el banner color azul con dorado Pregunta a tus camaradas ángeles por cosas que no conozcas y lugares que quieres visitar Utiliza Google Traductor en internet para comprender lo que dicen los NPCs En caso de no entender, está en inglés Celesta tiene el banner de un halcón Celesta con blanco Y Gloria tiene el banner de un león rojo con dorado Este es Sephiria Este es Gloria Y Celeste Muy bien Entonces empezamos aquí en la ciudad de Sephiria Hay que, a ver Aquí hay un City Guide Digo yo ya tengo el mapa marcado Un poco abierto Que fue como me vino así Y aquí es el depot Academia Inquisición Con el consejo de ángeles Y Bafel Y la Magic Shop Así que bueno Vamos a encontrar nosotros nuestras primeras misiones Según ley tenemos que ir a la Inquisición A pedir algunas misiones con los NPCs Vamos a ver los spells que tenemos en este momento Ok, esto es lo que tenemos hasta ahora Aquí hay un Vamos a decirle Hi Help Ok, tenemos que coleccionar 30 Blue Berries Vamos a seguir explorando Esto es un huerto Clemens A ver Aquí hay nuestro primer NPC Con Combinación Request Ok Aquí nos pide Nos da este frasco Y nos pide Que Extragamos De los Árboles mágicos Que están por alrededor del cielo 5 esencias de luz Que seamos cuidadosos Porque algunos monjes Pregnen el Del este Protegen estos árboles Ok Misiones Ok Dice que tenemos que ir con Iwafel Para que nos de unas herramientas Y traerlas de regreso Muy bien Aquí hay un árbol Tengo que coccionar 30 Blue Berries Y aquí hay más árboles de luz Y con estos terminamos Entonces acá estaba Iwafel Vamos a ir para allá Como pueden ver Aquí tenemos Claw Fighting Que es como Garra Club Espada Axe Distancia Y Shielding Y Healing Son los skills Que podemos utilizar Aquí está Iwafel 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 Es la tienda de arrows Bolts Cosas así Por ejemplo Algo que no les dije al principio Esta arma Que me dieron Dice Dice Ves un staff de zafiro azul Defensa 15 Magic level más 1 Regeneración más rápida Y tienen efectos Aquí todo tiene efectos Por ejemplo dice El daño Es de 10 Más un 125% del magic level Que más decía Es de hielo Regeneración Gana 5 mana points cada 3 segundos Nivel de refín 0 de 10 Y Su daño Aumenta según el Nivel de Refinamiento que tenga Más Un 25% De daño Con las Icicle Y Avalanche Genial A ver a este le decimos Help Yes Listo Y aquí nos di algunas cosas A ver Ok nos dio dinero Nos dio Uh genial Subió a nivel 8 Nos dio dinero Nos dio nivel Y algunos Ítems Según leí Estos hay que guardarlos Porque Eh bueno Más adelante en el juego Se los explicaré Podemos craftear Nosotros Nuestras propias Eh Sets Armas y demás Recuestas Collect Yes Ok Missions Yes Ok Ahora podemos votar Ya somos nivel 9 Le vamos a pedir De nuevo Collects Ok ahora hay que Coleccionar 10 Vamos a decir Missions A ver Ok hay que quitar Todo esto Vamos a ver Que spells tenemos ya Ok Guerra Strike Sanctum Terra Holy Strike Ice Strike Y ya tenemos Curación Muy bien A ver Ah bueno Claro Inteligente Le pegue con tierra A una planta Ok Ok Listo 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 Ok Acá hay otra Al final Subimos a nivel 11 Creo que ya terminamos Ok Si Muy bien Nos dio más dinero Y experiencia Vamos a pedirle A ver si tiene otra Ok Si Uy Oh lol No Los spells No son Targeteados Hay que atinarlos Uy Se lo falló Ok Ya hemos eliminado 6 de 6 Ok Tienes más misiones Ok Que necesitamos ser 15 o más Aquí nos está dando Economía Otra cosa que leí Vamos a ir paso por paso Para no llenarlos Tanto de Información La economía Funciona de diferente Manera Por ejemplo Si al principio del juego Pudimos ver Que dice Que la economía Global Está en ideal La del cielo Está en ideal La del infierno Ideal Covenant ideal Que significa esto Que si nosotros Por ejemplo Vamos a hacer la matemática Es de compra Y venta Si nosotros Vendemos A precio Vamos a poner que la economía Está en nivel Normal Si nosotros Vendemos Un dragon shield En 4k Si está en ideal Hasta donde sé Creo que lo vendríamos Vendiendo Al Creo que viene siendo Al 50% extra O sea que en vez De que nos saliera En 4k Nos vendría saliendo Más el 50% Que son 2k Más 4k Son 6k Y al comprar Y al comprar Cosas Digamos que No sé Las manas Nos cuestan 4k también Las 100 ¿No? Y tenemos Ideal Entonces sería El 50% Nos vendrían saliendo En 2k Si En 2k Nos vendría saliendo En 2k Las manas Ah Que tengo que coleccionar Más esencias de luz No recuerdo Si le pedí otra misión Al chef Ok Dice Le presté Un libro de cocina Al Sage Vival Y no me No me acuerdo De la Receta De un platillo Y estoy seguro Que está en ese libro Podría ser por él Se encuentra En el consejo De ángeles Genial Estaré esperando Bueno A ver Entonces aquí Hay que coleccionar Las esencias De luz Primeramente Y el consejo De ángeles Está para acá Bien Llevamos 5 Y no me acuerdo No me acuerdo De la Ah, y ahí había otro árbol A ver, aquí hay un NPC que se llama Helia No, era Sage Vival Aquí no hay nadie Sage Yael Sage Vival, aquí está High Business Ok, ya nos dio el libro Y podemos irnos Antes vamos a hablar con este tipín Smugglers No me deja entrar Oh Ah, estamos como que en la parte de arriba Warquake, War Tokens, Stocks No, ahorita no Helia Helia Smugglers Ah, ok, esto como que lo hicimos al revés Ahora sí Me imagino que nos la va a dar Sí, ahora sí Me imagino que la madera la vamos a necesitar En algún momento para Para algo importante ¿Cuántos eran? Cinco Cuatro y cinco, sí Listo, al último Ah, ok, genial ¿Ya no tienes más misiones? No Bueno, nos vamos Ah, ya tenemos 10 Listo Ah, y ya tenemos G Sephiria 9, nos falta 1 Pues hasta ahora Ya hemos subido bastante nivel Solo de haciendo misiones Y ha sido rápido Además de que nos están dando economía Ok, venimos acá con el Inquisition Chef Le decimos Hi Help Yes Ok Nos ha dado más dinero Tiene alguna otra misión Ok Una sopa de dedos de ciclope No, pues que rico Que asco Hay que llevarle 10 Dedos de ciclope Volvemos con clemes Ya somos nivel 15 Entonces ya podemos pedirle la otra misión Vamos a entregarle la de colex Antes Ok Colex Nos dice que ahora hay que recoger 20 Bueno Missions Ok Ahora sí nos la da Ah, estoy en el Inquisition Ah, estoy en el Inquisition Ok Ok Y creo que esta es la última Ok, nivel 17 Ok, alguna otra misión Ok, algo de unas brujas Aunque me da un poco de mal rollo ir con las brujas con el nivel que soy Se supone que es un campamento de brujas, me van a romper el culo horrible Ahora este que es Bless Ah, ok, nos pide dinero Ahora no Aquí se ve que hay otro, ok, Leuvia Vamos a ver que es este Ah, ok, este nos da tasks Nos da un libro Ok Ok A ver Vamos a empezar alguna Uh Desert Dead Elfos Orcos Beholders Ok Ok, esta nos dice que hay elfos al sur Ok, dice que como somos muy noobs aún, no nos va a mandar al campo de batalla Así que le demos este al sage Sage En el consejo de ángeles Que fue donde fuimos antes Y lo encontramos Pues mientras vamos a pedirle a este La de elfos Vamos a pedirle 50 Ya esta Entonces aquí nos marca Entonces aquí nos marca Cerra de 50 del boss Bien Esto no tiene nada Un documento Y mientras vamos a ir recogiendo las estrellas de luz en el camino Ok Ok, entonces tenemos elfos Entregar esto La de las brujas Tenemos que colectar 10 dedos de cíclope que tampoco se donde hay cíclopes Cinco esencias Chicos Siempre me olvido de este árbol Llevan dos veces que vengo El Seycheyaren estaba para acá Vamos a entrar Eee, le choose Ah, ok, genial. 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 Ok, hay que ir al fuerte de elfos que está al sur, nos va a marcar en el mapa. Fuera del fuerte vamos a encontrar en una carpa a Zelfit. Si le dije bien el nombre. Ah, no. Solo era eso. Bueno. Ahora también nos falta... Esta de acá. Ok, ahora nos queda 30. Bueno. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Acampamento de brujas. Ok, para allá. Vamos a ver. 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 No, ni madre. Ah, lol. Porque estoy en full defensa. Voy a ver. Voy a ver. Hoy voy a ver. Voy a ver. Ahora voy a ver. Voy a ver. Si no me quiera. Ven como si me llene. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Ya, pues voy a ver. Voy a ver. Gracias por ver el video. 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 Ok, este es el fuerte de elfos, pero nos dijo que teníamos que encontrar a Zelfit al norte. Ok, este es el fuerte de elfos. 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 Ok, ya. Este es el fuerte de elfos. Yo traigo demasiada miel aquí. Ok, este es el fuerte de elfos. Me va a hacer cagada. Me va a hacer cagada. Ok, este es el fuerte de elfos. Ok, este es el fuerte de elfos. No tenemos mana, no tenemos nada. No, para allá sale. Vamos a hacer cada zona que tenemos. Vamos lento. Y en un elfo normal. Bueno, dos. Bueno, dos. Vamos a hacer cagada. Aquí nos faltan dos. Ahí me cago en tu vida. Ay, me cago en tu vida. Ok, listo. Fuga, 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 fuga. Sáncate, maldito. Nooo. Uff. Nooo. A ver, vamos a entrar a la misión. 8 x 3. 10. Ok. Misión. Ok, que ahora tenemos que matar 10 scouts. Bueno, por el momento aquí lo voy a dejar. Y en el siguiente video, para que no sean tan largos también, voy a continuar. No voy a avanzar ni nada. Vamos a ir parejos, video con video. Así como juega, así como grabo. Entonces, aquí lo dejo de momento. Y comienzo a grabar el segundo video. Así como substrateó. ... ...